Música Cada uno en su estilo, pero son dos maestros y de los que aprendió muchísimo y además artistas con mucha personalidad, mucha personalidad. Se sabe quiénes han sido y además es muy emocionante para mí pensar esto lo ha escrito Lorca o lo ha escrito trabajando y viendo cómo vive otra gente y nos sirve para no estar mirándonos siempre nuestro ombligo. Música 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 Música